Muy buenas a todos, aquí estamos en Reveres, aquí estamos con un nuevo Pelin de PES 2018 Estamos con la leyenda Romario más PES Selección Y vamos a empezar ya Así, pim pam, pim pam Ya he visto alguno por Twitter Así que, eh Hay que recordar que si te sale la leyenda, o sea, primero que salga negra Pero si sale negra, hay que recordar que las medias y todo eso, la ropa No va a ser la tuya No es la tuya, claro, es la de leyenda de Konami Vamos Bueno Se ha estirado un poco, eh Mejor que todo con lo anterior, ahora que se ha jorado y ya Ojo, ojo Oscar, Oscar, vamos Este lo queríamos, eh Vamos que se lo queríamos En todos los PES, es que viene chetaísimo Pero es que míralo, míralo, míralo Qué maravilla de hombre En todo viene como Madre mía, qué mareo, qué mareo, niño No le caben habilidades Es que en todos los PES O sea, me ha encantado Porque es que es eso De los que nos gusta, encima Un montón de habilidades Perfecto De las pocas, bueno, no he visto bien todas las doradas que hay, pero una de las que queríamos Es de las pocas buenas que queremos Pues de lujo Pues está David Luiz también por ahí Sí, a ver Que es bueno, o sea Si toca en la ventrita, pues no está mal Por eso digo Venga, vamos Que lo mismo ni se usa, pero Esa bola ya, mejor que todo por la opinión anterior Eso sí Venga, vamos Ya, 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 ya Negra, 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 negra Es dorada Otra dorada Lleva dos doradas, eh Cuidado Venga, venga, vamos Este no hace cosas Este es de las malas ¿Quién es? Alan Este Alan no, eh Es que la resistencia que tiene, ¿no? Sí Te ponen los cuatro números eso Y te creen que ya que va a ser bueno Ya vale completo Pero no, no No, no Completamente malo Ya, que es muy bueno Mira, ha subido a 4% Lo que dijiste en el anterior Sí Venga, vamos Lo malo que ha sido Sacando doradas, ¿no? Bueno, lo malo y lo bueno No pasa que una negra Le voy a dar Bueno, bueno, bueno A ver si va a ser un mar de oro esto Y el siguiente es un mar negro Claro Tyson Bueno O sea Me gusta, pero En verdad, junto con En este pez, no O sea Bueno, este pez Míralo bien O sea ¿Cómo pones? Mediapuntas Oscar Tyson Y Bernal Los tres La Poi Para este le faltan las habilidades Sí, este sí Pero bueno O sea En otro pez sí que me ha gustado O sea Este no lo he probado Pero No sé, no lo he convencido Yo que El Shakhtar es un equipo Que cojo bastante En este pez no he jugado casi Pero bueno Lo poco que he jugado Me ha gustado Porque Bueno, ya lleva sus años ahí Porque el anterior pez No estaba el Shakhtar Pero En el 2016 y el 2015 Sí que estaban Que tengo brazos con ellos Que vamos A ver Uy Dos negras seguiditas Uy, las negras Venga, otra dorada Y cerramos con negra Otra dorada Otra dorada Y cerramos con negra Cuidado, eh Cuidado Que se puede venir aquí Ramírez Este es el típico chetado De pez 13 Pez 14 Sí, en el pez 13 Si lo usábamos Estaba chetado Se fue Estaba el Chelsea Se fue al fútbol chino Ahí sigue Ahí se está echando a perder Cada año va para abajo Sí Bueno A ver No hay queja Lo que pasa es que Hemos quitado mucha dorada Pero A ver Preferimos eso A que nos salgan Platas Es lo que hay Sí, sí, sí ¿Para qué quieres Que en el último Lo que sale A ver, a ver Es la última ¿No? Ah No Toma, toma O hacemos 60 No Pero Vamos a hacer el tiro combinado Venga A ver, venga Se viene, eh, chicos A la de ya, eh 3 2 1 Ya Vamos Buena mierda Ni dorada Ni dorada Hemos patinado La herida Pero hubiera quedado Todo guapo, eh Por lo menos Hubiera salido Hemos sacado 4 doradas Y la última Se queda Al lado de una dorada Uy, ciudadano Date emociones Porque le hemos dado Los dos A ver Que doradas quedan Por sacar Si hubiera sacado 4 A ver David Luiz 84 Y media Son Antes de abrir más Hay que farmear Si nos toca Liga Portuguesa Y sacamos Le veo que Tiene que salir ¿No? Puf Aún así quedan aquí Doradas Que no quiero, eh Este no Por Dios Lo hemos tenido 3 o 4 veces No lo quiero Muy pesado Lucas Moura Ya lo tenemos Uf, Urián, José No Muy malo Diego me gustaría Si, Diego También me gustaría A mí Bastante bueno Marlos es El típico Como esos También Pero no tanto Malillo Bueno, pues nada Vamos a dejar aquí Este vuelo Espero que os haya gustado Que os toquen Cosas bonitas Y dejadnos los comentarios Que os ha ido tocando A vosotros O si vais a guardar Solo para Maradona Pero bueno Yo recomendaría Tirar aquí alguna También Porque hay mucha gente Que quieras que no Pues tiene suerte Tira un pal Y dicen Pues me ha tocado Romario Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós